Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo? ¡Ey! ¡Están! Muy bien Pues chis, hoy día mi idea era hacer un comiendo de la basura Vamos a ver qué ocurrió Mira, de pasadita nos peleamos un poco con el mato Mira, avance Vamos a ver lo que ocurrió Hace unos días vinimos a la cola de la feria a recoger las cosetas que quedaban buenas Ahora venimos a la cola de la feria a recoger eso que nadie recoge Quédate con nosotros Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien Uy, que entonces es malo mi niño, está en la calle, está atacado Está atacado Vamos a ser macho entonces Hola, hola, buenos días, buenas Ya, entonces, el marzo no quiere hacer la grabación Me había dicho que sí No, yo tenía que decir que sí ¿Cómo que no? Te dije, vamos, tengo que recoger cosas ¿Ya? Pues yo que... Vengo a buscar cosas súper, súper básicas que deben estar en la entrada Porque esa vez estaba la entrada llena de estas hojitas y estas cosas que nadie recoge Entonces, quiero ver si están y si podemos hacer comida con eso Voy a probarlas yo, por supuesto, solo yo Pero, para mostrarles que quizás sí se puede Hasta ahora, muy mal No hay absolutamente nada Los suelos nunca han sido tan limpios Pero aquí se pone la cola de la feria Así que la feria está un poco más allá Aquí vamos llegando al sector feria Hay gente jugando ahí, creo Y allá se ven hartos montones de basura Que no es la basura que estoy buscando Estoy buscando basura de hojas Hojitas, hojitas Aquí tenemos hielo Por si nos queremos tomar un copetín Hielo con olor leve a pescado Pero no importa Miren ahí, un pedazo de zapallo Un pedazo de zapallo Oh, ahí habían hojas De las que yo ando buscando Pero están muy abajo Entonces están muy chorreas ¿Me entiendes? Están muy chorreas Ah, parece que llegamos tarde Porque... Ah, ¿no? Sí, se ven los chicos limpiando Ah, cagamos Están los chicos limpiando Necesitan los chicos limpiando Cagué Por eso está todo tan limpio Por eso hay montones nomás Montones, montones, montones Sí, y cagamos Pocha, no, otra vez Otra vez viene muy temprano Ahora viene muy tarde Claro, están limpiando ¿Los ven? ¿Cómo se dice? ¿Fail? Qué bueno el... ¿La cámara? No, el sistema Porque la chica Hace 10 minutos Terminó la feria Y ellos ya están todos Barriendo, juntando todo Claro, no, no Eso ya se juntó con la basura Así que no voy a poder Pocha Bueno En fin Al menos quedó Para el video de hoy día Porque si buscáis Entrando en esas cosas Claro que hay Pero ahí sí que no Me da cosín guiri Hay que saber la hora exacta Sí, subamos En esas Por ejemplo Ahí hay pura basura Pura basura Claro, ahí un poco comía Pero claro Con esos tallos Yo quería hacer cosas Con eso, ¿cachai? Pero ya está Está muy estropeado Bueno Tenemos dos opciones Ir a la otra feria Pero en micro Pero en micro O Pero yo creo que ya Otro día O la feria de la Cardán También Puede ser No de la Cardán De Curacabí Puede ser Yo creo que la feria A la otra pero otro día Sí, no, el martes ¿Qué de hoy? Domingo Sí, el martes tendría que ser La feria de Curacabí Las niñas tienen cola ese día Este es el martes Así que Decidimos ir a buscar Los bordados nomás Pero miren lo que ocurrió Bueno, entonces Acompáñenos A buscar los bordados Usted tenía una idea de video Venía con mi bolsita Y todo Que la otra vez Se veían así Tan fresquecito encima Y claro Que quedan encima Pero después Se mezclan con la basura Con los cartones Y todo eso No, quedó ahí Quedó ahí hace tiempo Ya Vamos a los bordados Vamos a ver Los polerones nuevos Que trajimos Trajimos unos nuevos polerones Que van a estar a 19.990 Son muy calentitos Y son largos Casi como un vestido Una cosa así Bien largo Quedan debajo de la pompa Y también son anchitos Para las personas Que me decían Que los polerones Eran muy grandes Para ellos Quedan demasiado grandes Y la cuestión Este vendría siendo Como un Un L Una cosa así Porque a mí me queda Como preciso Obviamente me compré uno Para mí Para mostrarles a ustedes El producto Y porque así Me lo puedo probar Y sacarme fotos Tranquilas y todo Así que ahí vamos a ver Pues son rosados preciosos Amé el color Amé el tono La señora encontró Palo rosa Encontró un rosado Palo rosa Fabuloso Así que súper Vámonos por arriba Amor Por esa vereda Porque aquí es calle Ahora ya no es feria Entonces me estreso Ya Vamos allá Ya pochis Llegamos cerca de la casa De la señora de los bordados Y estamos en vivo Mira Salúdense Espere Ahí La última la toma acá Y la última la toma yo Ya pochis Estamos acá En el vivo Ahí Ahí está el vivo Y Y no están todavía Los bordados Pero déjenme pararme Porque no están Tampoco tan ágil Venga para acá Ustedes del vivo Y ustedes del futuro Nos vamos ahora Al supermercado ¿Nos acompañan? Ya Ustedes no ¿Qué? ¿O sí? ¿Qué? El más está haciendo El desfile del día Sí, me parece Después de eso Nos fuimos al supermercado Y es el video Que vieron ayer En el canal Está en el video de ayer He puesto Fijado en los comentarios También Si es que no lo viste Anda a verlo Y ahora te vamos a hacer Un jaúl De todas las cositas Que compramos Vamos para allá Me enamoré Desde Jarrota 1490 Lo amo Siempre dice unos carros así 550 horas más tarde Hola Pochi ¿Para mí a mí Que me hiciste ¿Para qué te vas? Sí, pues Para comentar las cosas Para que tú digas Sí, son bonitos Son ricos Son sabrosos Nada más Nada menos Sí, me gustan Son bonitos Son sabrosos Está buena la fe Ya Primero Se me había olvidado Mostrarles Este en el jaúl Que hice el otro El jaúl que hice el otro día Se me olvidó mostrarles esto Que esto lo voy a usar Lo voy a mezclar con acondicionador Y me voy a hacer un matizante Usted no lo haga Usted solo mireme a mí Y si me resulta Pues lo hace Ya Eso Así lo tengo ahí Listo para Que el pelo no me quede tan naranjoso Y me quede más bien blanquecino Más rubio, claro Menos amarillo pato Y más así Más como este Menos como este Pero igual está lindo el color Si no me quejo Pero igual para probar Ya Partimos por los pañales Ya Entonces compramos estos pañales Que vienen 48 Y que dice que es un Econo Econo Pack Y que es verdad No es del Econo El Econo ya no existe No Entonces vienen 48 pañales Y veamos como es la calidad Ah no pues tengo otro recién abierto No, no los voy a abrir Pero Bacán Por 48 pañales Por 8.990 Salen a 187 A 187 pesos Los más baratos Los más baratos que hemos visto En pañales de este tipo Exactamente Digamos No los que te mandan a la casa Que no tienen como La marca O no sé O los bambinos del De fruna Ya El arroz Estaba a 7.70 No me acuerdo Si lo compré a 7.20 O a 7.70 En mi mente A 7.20 Pero la verdad es que no sé Pero está todo registrado Así que Tiene que haber subido A 50 pesos Pero bueno Si me hacen alza De 50 pesos Me voy a acostumbrar De a poco ya Por lo menos No me lo pongan a mí Ya Eso Las pastas bajaron La pasta Vitaminizada Que compramos De estos así De tubito Que a mí no me gustan tanto Me cargan los fideos chicos Pero a las niñas Y al Marce le gustan Y al Mati le gusta todo Sí Todo lo que sea Al Mati le pone un fideo Le da lo mismo el fideo Como sea Feliz Se lo come todo Con sus manitos Sí Compramos de estas dos Estas van a 3.20 Están 30 pesos Más baratos Que la semana pasada Así que se agradece Que algo baje Se agradece Bien derecho me parece El Mercat Porque los bajó En otros lados Solo suben 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 Y no decía oferta Decía como que bajó nomás ¿Cachai? Bacampo Este que lo vamos a probar Vamos a probar Como es Sí Porque dice Antes de aplicarle Atentamente las instrucciones de uso Aplique una dosis necesaria En una esponja Lave y enjuague Ya Me llamó la atención Porque La balosa Más cloro La balosa Más cloro Más limpio ¿Lo han visto? ¿Lo habían probado? Dice Doble acción Aroma al limón La balosa Más cloro Excel 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 ¿Nunca había visto esta marca? Yo sí Excel Pero en clorogeno No en la balosa Ah Ya, ya Eso pues ¿Y cómo olera? No sé Tiene otro tapita que no me permitía Toma, no puedo Ya Después lo vemos Después Ah, los confores también bajaron ¡Eh! Confort es barato Confort es barato Pero marca confort Y que viene en 50 metros ¿Ve qué ahí dice? Y ¿Cuántos son? ¿Tu teléfono lo tienes? Para calcular Porque el otro día ¿Se acuerdan que vimos una oferta Que venían Mmm Ay, no me acuerdo la oferta Pero era por 21 mil pesos Venían Claro, venían 24 rollos De no sé cuánto No decía el tamaño Pero Pero está barato O sea, te sale ¿A cuánto sale el rollo? 3.560 Dividido No, esos 35.060 Discalulia O discalculia De 1560 dividido en 12 Te sale a 296 pesos el rollo Y es de 50 metros Si lo aproximamos con el Ah, ya Así que está súper bien O sea, en cuatro rollos Te saldría a 1200 1400 En cuatro rollos de 50 metros Así es Que por lo general Tú encuentras los cuatro rollos De 25 metros A Luca Así que está bien Está muy buena la oferta Así que vayan a buscar Sus Confort es de 3960 De 50 metros Al mayorista 10 Exacto Las bebidas Estaban A la misma de 3 litros Que comprábamos Que hemos comprado Un par de veces Cuando nos hemos salido De la dieta 3.590 Estaba Dividido en 2 Estaba a 1.795 990 ¿Cuánto costaba? 9.900 Dividido en 6 A 1.650 Hasta 100 pesos más caras Que en Fruna Súper bien Porque a Fruna Nos tenemos que pegar el pique Porque gastan en locomoción Gastan en locomoción Tiempo Porque aunque parezca Nosotros vivimos cerca De la plaza Maipú No vivimos tan cerca De la plaza Maipú Mínimo 45 minutos Sí Mínimo Y de vuelta Siempre son 2 horas Antes cuando íbamos a Fruna Mínimo 2 horas Porque yo abría el local A las 11 Y tenía que irme a las 8 Para volver A alcanzar a abrir Y todo Justa Sí Están baratas Así que también está conveniente Está más barato que en el Totus Que las vimos el otro día Y en el Lider También las vimos En el Lider estaban a 3.790 2 por 3.790 Así que están convenientes Uy mira está como que estuviera helada Sí En verdad Ah viene de afuera Sí pues está de afuera Este puré Que la verdad es que lo llegué Llegué y lo saqué Nomás estaba a 1.090 o 1.040 En nuestra cocina Son solo 4 porciones Una bolsita Lo saqué a la rápida No lo analicé mucho Más espaguetis Porque yo A mí me gustan los fideos largos Para hacerlas así Qué rico Y también estaba a 3.20 Todas las pastas Mercat Estaban a 3.20 Y son súper buenas Yo las recomiendo Yo las encuentro excelentes Son ricas Yo de repente No sé Hemos comprado por aquí Fideos caros Y todo lo demás Y lo hago Y yo le digo Esta es la misma weá Es la misma Te lo juro que yo lo siento igual No sé si a ustedes Le sienten diferencia Cuéntenme si le sienten diferencia Pero díganme concreto No digan Si le siento diferencia Porque eso es solo por la marca Porque no te ves en cámara amor Es más se le da con ponerse lejos Un poquito a la cara Por último Ya Compré condimentos Compré canela ¿Qué fue lo que hice el otro día Que yo le quería poner canela? Va a ser cosas Como de dulces Que hiciste Ah A los fideos fritos Y quería mezclar canela con azúcar Que compramos canela ahora Pero no azúcar No tenemos azúcar Se nos olvidó Se nos olvidó Y ahí es barata el azúcar Pero bueno Conviene Conviene Ya Compré canela Para hacer alguna preparación Más que seguro Que vamos a ver acá la preparación Algún rollito de canela Tengo ganas de así Cuando tengo ganas de comer algo dulce Ahora en invierno Si se te ve igual el bostezo Cuando Toma Háblanos de la canela La canela es Ah molida Es para los dulces En esta época Dan ganas de comer cosas dulces Y tan despacio Que habláis Y todo el día Hablándome Oye ¿Qué? ¿Sabís qué? No sé qué No sé cuánto Y yo le tengo que decir Marce Hablas muy fuerte En esta época Dan ganas de comer cosas ¡Ajo en polvo! Por fin Porque yo para todo Necesito echarle un poquito de ajo en polvo Porque esto no te deja mal aliento Ajo Porque el Marce El Marce mira un ajo Y queda con aliento a ajo Todo un día Y todos mis hijos igual Pero con esto no Así que Yo sé que la de ahí sí ¿Y la almendra también? La almendra menos La almendra menos El Marce sí Uy Cositos ricos Tenía olor a ajo ¿Por qué? Habían comido algo Que venía Ajo Uy Cositos ricos Otro arrocito Arrocito Este costaba 3.30 Este es para dejarlo acá en la pieza Porque queremos Ese que está allá Que yo no me puedo estirar Porque me duele el cuello Pero tenemos un salero allá Que es muy grande Y este es más chiquitito Más cómodo Para tenerlo acá en la pieza 3.39 3.79 Por ahí O trabajo en polvo Porque sí La caballa Que ya saben Que se las recomiendo Se las he recomendado En los Jaúl del Marce Pero por si no han visto La caballa Es igual al Jurel Pero es como Yo la siento un poco más suave Me gusta más Y vale más barata Cuesta 8.90 Pensar que antes La comprábamos a 6.60 O a 590 Y ya un guiso Con cebollas Se hace con arroz Cebolla Carne molida Con pino ¿Pino se hace? Sí Yo siempre las hago Sin carne Y después hago Aparte le pongo Un carnesita Encimita Bueno No sé No sé Pero se puede hacer Todo mezclado Yo siempre he estado Lo he hecho Podría ser un buen video El Marce haciendo lenteja ¿Cierto? Eso Así que Estas no sé Si se dejan remojar O no Ahí sí que no sé No te sabría decir Lavar con abundante agua Cantidad que desea preparar Una taza para 3 porciones Remojar en agua Durante la noche Sí Lo recomiendo La Marce Así que No me voy a hacer caso La salsita de mercado Que está a 250 Me encanta Hoy salvatore 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 Hemos visto la cuenta A 200 también O sea 5 en mil También Así que en caso de Que no tengan un mercado cerca Al menos en la cuenta En el líder Está la salsa de cuenta A 5 por mil Por lo que Vi el otro día Ahí está Y nos coplamos los rolls Porque yo soy fanática Y todavía nos quedan pocos Entonces no quiero Que se me acabe nunca Yo voy juntando rolls Rolls Para tener siempre El blanco es mi favorito En una centana Me lo puedo comer Soy muy leita Sola Pero Lo amo Estaban a 2 por 2.460 Salían a menos de 1.200 cada uno O 2.360 Salían a menos de 1.200 cada uno El mismo precio del todo Bien Bien igual En el Por una estaban un poco más barato 1.100 Pero poquito Y la frac ¿Eso fue lo último que compramos? Ah, bien rico Y la frac Oye, sí Sí, está bien Delante abrimos una El que sea La masa así blanca Le da un toque ¿Cierto? Con el otro con la masa Más blandita Muy dura la otra Sí, la otra es dura Para uno que tiene mala dentadura Esta yo la mascaba así La dejaba un rato Y se disolvía Sí, bien rica Bien buena la otra Y a todos nos gustó Ya nos comimos un paquetito Así que Eso Todo lo que compramos Si has visto en este jaúl Nos salió 32.000 pesos Considero yo Que es harta comida Mucha comida Por 32 lucas Muchos pañales Muchos confortes Por 32 lucas Lo encuentro una buena Los pañales Lo hicimos de lujo Con los pañales Sí Así que yo le dije Con el Marcel Es que nosotros siempre fiamos De vestible Fiamos de vestible Entonces yo le dije al Marcel No, quiero fiar Este mes Porque en caso Que el sueldo salga Más bajo en YouTube Porque hice muy pocos vivos No tengamos esa cuenta Porque Que es una cuenta extra ¿Cachai? Entonces Estamos intentando eso Así que eso Prepárense para estos días Que vamos a hacer Hartos vivos Así que estén atentos Activen las campanas Y si no les notifica Los vivos Desactiven la campana Y la vuelven a activar Y ahí se les activa bien Sí Ya Muchas gracias por haber estado aquí Bueno Hoy día fue un día medio fail No teníamos los bordados Eso lo vamos a tener En el video de mañana Vamos a ir a buscar los bordados Y vamos a hacer una sesión De fotos con los bordados Y Marce también va a Modelar El polerón rosado ¿Cierto? O palo rosa Porque nadie dijo Que palo rosa Porque nos gusta El palo rosa Porque el Marce Porque nadie dijo Que el rosado es femenino Aquí los dos vamos a salir Con polerón rosado ¿Cierto Amor? Sí Muy bien No hay virilidad frágil Por acá Por estos lados Eso Y van a llegar también De este color Pero es el modelo del Marce Mira Comparen esta manga Con esa Sí Este es más ancho Y todo Y este es un poco más Y este también es más fácil Por ejemplo para cocinar Para todo eso Porque a mí igual Me cuesta cocinar con este Paso para allá Y como que la manga es muy ancha Entonces tengo que estar así como En ese sentido Es calentito Pero a la vez Es muy anchita la manga Lo único que me complica Entonces yo también Me compro uno para mí Uno rosado Así que lo van a ver bastante En los videos Y sale nadie 19.990 Y está lo Había café también Ah no Bueno en fin Hay rosado Y burdeo Burdeo Es burdeo Yo me equivoqué Sorry Rosado y burda Ya Gracias por haber estado aquí Recuerden que Reces contagiosas Denle like Suscribas en Patreon Sí en Patreon Hacemos contenido Para solo adultos Exactamente Por mil pesos Menos de mil pesos 840 pesos 870 pesos Un dólar Al mes Así que usted paga ahora El dólar Páguelo Si quiere El 3 de julio Le conviene Para que así no le cobre Si usted tiene 800 pesos Hoy día Mire fíjese Que le cobren 800 pesos En 3 días más Tampoco está Que le cobren 50 lucas Son 800 pesos Nomás Así que Eso Nosotros Se puede hacer con la cuenta RUT Si la tienes activada Como compra internacional ¿Ya? Así es Eso te quiero mucho Gracias por haber estado aquí Recuerden que la sonrisa contagiosa Suscríbanse a Patreon Comenten Ah, comenten Y denle like Denle like Y si no estás suscrito ¿Qué estás esperando? Suscríbase ¿Qué estás esperando? Así nomás Quiero una invitación Fácil y bonito Que hay que hacerle un baile Que hay que hacerle Para que se suscriba Suscríbase Activen la campana Para que les lleguen Todos los videos de nosotros Son entretenidos Yo encuentro Ya, chao Te amo Bye Un, dos, tres, y Dum, 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 dum Chao, te amo Chao